...40 años, pensaba que ya había logrado todo y me di cuenta que solamente estoy haciendo el 10% ahora y eso que me ha entrado a las cosas, ahora quiero dar el más bien. Es ponerte a ti al 100% y cuando estés en el 100% que des el 100% cada día. Además, te vas a apilar los coches, ¿no? Hoy continuamos con otra serie de videos de cómo me he formado como empresario y sobre todo como empresario en el negocio de servicios de control de plagas. Yo siempre he dicho que el crecimiento personal tiene que ir superior al crecimiento de tu empresa. Es imposible que un proyecto profesional o tu empresa crezca antes que tú. A veces las personas quieren llegar a facturar 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 dólares, 500.000 dólares al año, un millón de dólares al año. Hay personas que le pueden excursionar eso normal. Hay otras personas que, wow, facturar 500.000 dólares, tú lo puedes hacer, pero todo va a depender de tu crecimiento personal. Nunca el crecimiento de tu empresa va a ser superior a tu crecimiento personal. Por eso es que siempre dicen en la conferencia y es evidencia de todas las personas, no es la meta que tú llegas, es la persona en la cual tú te transformas. Porque cuando tú estés facturando 20.000, 30.000 y 50.000 dólares mensuales, 100.000 dólares mensuales, no es la facturación, es el nivel de persona que tú te has transformado, el líder que tú te has transformado para poder influenciar al equipo que tú tienes. Por eso es importantísimo, señoras y señores, que inviertas en tu crecimiento personal y profesional. Como estás en este canal, como muchos reciben mi mentoría, como muchos ya están parte del método Ecoplagas, bien sea que estés conmigo o que estés leyendo un libro o que estés como un mentor, invierte en tu crecimiento personal. El video de hoy voy a compartir lo que fue el Mastermind con Yados en su mansión en Miami. Eres mi mentor, yo estuve en la mentoría VIP con él, un a uno, un seguimiento. Así que tuve que compartir los mejores momentos de lo que fue ese Mastermind en su mansión en Miami. Y espero que disfrutes los mejores, como digo yo, los mejores tips de sabiduría que he recopilado en este video para ti. Así que ya sabes y recuérdalo, que invierte en conocimiento o invertimos en ignorancia. ¿Cuál es la decisión más cara? Así que invierte en ti, esa es la mejor inversión que siempre vas a hacer. Así que deja un comentario, dale un like si te gusta el video y recuerda suscribirte si no estás suscrito. Así que disfruta el video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el Mastermind, que he venido acá en Miami, en la Isla Ivicos, aquí en la mansión de Yados. Así que a aprender a elevar ese nivel para buscar la mejor versión. Vamos aquí con las naves. Ya aquí en la isla Ibicus, aquí en Miami Beach A minutos de iniciar el mastermind Con Yados Están aquí todos los jefazos Buscando esa mejor versión Invirtiendo en uno Así que vamos para adelante Vamos a estar compartiendo Todo el contenido por acá ¿Qué es lo que usamos aquí? ¿Dónde anda la canoa? ¿Cómo se prepara? Chicos, estamos listos Para darle todo Burpees Ya lo ha dicho Marco Aurelio Si no está bien, no lo hagas Si no está bien, no lo digas Tenéis que empezar a actuar Como todas esas frases que llevan la eternidad No se necesita más Es simplemente aprender a vivir Yo veo a este chaval, mira como eso Es una escultura de vieja Es brutal, bro ¿Sabes? Así podéis veros todos Todos tenéis que veros así Todos tenéis que ser Por su mejor versión ¿Sabes? ¿A quién de aquí que levante la mano Quién es afiliado? Bueno, todos son afiliados Pero quién está activamente haciendo afiliación Eso es ¿Y tenéis alguna duda respecto a eso? ¿Ha llegado por aquí ya Mikel y Mario o no están por aquí? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, bro Viviendo la película, ¿no? La película, claro Yo, 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 yo Lo que no puede fallar Eso es Eso es Eso es Eso es No se puede fallar Eso es lo más importante El honor No se falla Si no es una mujer No puedes fallarle ¿Sabes? La razón por la cual Yo soy como mujer Y yo nunca me fallé ¿Cuánto tarda un contestar su mensaje? Sí, bro No es que mi madre No es que mi madre No es que mi madre Y luego, y alguien te paga 50 pavos Y no sabe cómo hacer esto Y es un punto fácil ¿Sabes lo que te digo? No puedes leer ni el punto de email ¿Sabes? Lo voy a contestar con la verdad Hay gente que te paga 50 pavos Y quiere que le indiques Cómo entrar a la escuela Cuando tiene una pantalla Que dice Paso número uno Paso número dos Bro, si tú no quieres hacer nada Con tu vida Me la falta en real ¿Entiendes? Pero claro La gente Oh, qué mala persona es No No sé si no es una mala persona O tirarte a burpees directamente Es importante que el día Lo empieces así Porque es como Tú elevas Tu frecuencia Porque te levantas A la primera Levanta y estoy de manera ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy de mala hostia Como todos podéis estar de mala hostia O te levantas un día Y te sientes bien ¿Qué más da? Es que eso no importa Cómo tú te sientas Si tú te paras a pensar Cómo te sientes Ya estás actuando Desde el egoísmo ¿Entiendes? Eso Nada más levantarte Ejercicio Y nada más acabar el ejercicio Tenéis que leer Algo Que es desde el amor Que la persona que lo ha escrito Lo ha escrito desde el amor Y cuanto Más iluminada esté esa persona Por eso os digo Más asunto que el diablo Napoleón Hill ¿Sabes? Un libro que no pudo publicar Porque la habrían matado ¿En serio? ¿No te dice eso algo? Te lo escribí en 1930 Y no salió hasta 2011 O por ahí Hasta que todos sus familiares murieron ¿No te dice algo eso? ¿No queréis leer eso? ¿No queréis empezar a actuar como eso dice? Y luego El de actitud mental positiva Que te enseña A todo lo que pasa Es positivo ¿Te imaginas? Si consigues entender Cómo funciona el mundo Y consigues manejar tu mente Para que todo lo que te pasa Con un negativo que sea Sea positivo Entonces se te puede parar A la otra Es así de simple Es difícil hacer eso ¿No? Y dos efectivos al día Si tú haces eso Durante un año Tú ya nunca le hagas de hacerlo Mira aquí veo a esta máquina Que le ha salvado el ejercicio La vida ¿Verdad? ¿O no? ¿O no máquina? Máquina Eh Hoy 23 de enero Las penas del dinero Compararlo Y se lo digo mucho Aquí hay muchas mujeres Y lo pueden seguro corroborar Una mujer no va a ser atraída A un hombre Que está como babeando Detrás de ella Igual que tú Cuando va a ver Detrás del dinero Que va a venir a vivir O sea ¿Tú le darías el dinero A una persona Que ves que quiere tu dinero? ¿Sabes? ¿Sabes? Nadie le gusta la desesperación Es por eso digo que Por eso digo que No podéis perseguirlo Y todo esto de ofertas Y tal Y descuentos Y es como No bro Si quieres un descuento No te quieran Si quieran un fracking de escuela Antes de hacer descuentos Claro que sí Cuando perseguía más el dinero Cuando me dejaba Que me dominara más Lo que tenéis que entender Es que Yo no soy inmune a eso Hay veces también Que vuelve Y tengo que Ese proceso diario Nunca puede dejar de ocurrir Si yo Ahora os vais Y me pillo Me compro fucking coca Me la meto Aunque esté aquí Ya estoy cavando mi culpa O sea El arrepentimiento Que yo sentiría Por ahora meterme Una línea de coca Sería masivo Eso ya no se podría ir De mi cabeza Es que estoy importante No falla No tiene nada que ver Uno puede tener dinero Y ser feliz O infeliz Uno puede no tener dinero Y ser feliz O infeliz Porque yo no he tenido dinero Y he sido la hostia de feliz O sea la hostia de agradecido Lo que puedo hacer es agradecerte hermano Por volverme a centrar De verdad Estoy aquí Estoy de nuevo aquí Estoy con otra mentalidad Y esta vez O están Pero claro La pregunta es Esa persona Lo haría mejor Si se empezara a levantar A la cinta Entonces No tienes que Tienes que escuchar Solo a una persona Porque entonces os liáis Y luego Vais a desviar El camino Constantemente lo veo Constantemente La gente se desvía Y yo digo Que no constantemente A ofertas que me piden De gente Y últimamente Gente que Se quiere reunir conmigo Que ya no planteamos Un negocio Paso Sabes Quieren crear una cosa Y va Paso O sea Yo estoy bien así No necesito más dinero Yo me gusta la vida que tengo O sea Yo como lo ha hecho ¿Qué me ha hecho antes Que tenga ganas de vivir brutales? Eso es ganar Eso es ganar Aprovechar ahora Quien tiene alguna pregunta Levanta la mano Máquina Gente me comentaba O tal Y yo hostia Sabes Hay gente que hace eso también Y por años hice eso No saben ni que se puede hacer dinero con eso La gente me empezó a pedir que la entrenara Y yo pero bro Si yo estoy en Australia Estás en España ¿Cómo te voy a entrenar? ¿Vas a venir aquí a entrenar? No Pero hazme online ¿Cómo te voy a entrenar online? O sea no Fue todo vino a mí ¿Sabes? Y después cuando ya llevaba años Había generado ya millones Como coach fitness Que es una cosa de error Que hace mucha gente Incluso afiliados Que empiezan a hacerlo bien Como afiliados Y muy rápidamente quieren enseñar De nuevo Domina esa área ¿Sabes lo que te digo? No Cuando tú quieres enseñar muy pronto Es porque quieres dinero ¿Sabes? La intención la sabes Al final Eso nunca va a funcionar ¿Sabes? Y solo vino el enseñar a coaches Vino solo Y cuando empecé a enseñar Cómo hacer eso Fue que empezar a Pensar en Ok ¿Cómo lo he hecho? Ir para atrás Y es ¿Cómo di los pasos? Lo hice así Y claro Llevo tantos años Haciendo esto Ya que Sé exactamente Lo que tiene que hacer Cada persona En cada situación Pero es Es muy simple Y una de las cosas Que tenéis que entender Es Que Mario ha hecho Y todos los que No me aman Yo voy por la calle Y todo el mundo me agradece ¿Sabes? Está temblando Más cambio la vida Más salvo la vida Pero La gente que está Lirando abajo Hace el ruido negativo Y Hace ruido Y te quieren hacer pensar Que eso es lo único Que está pasando Pero no No, no Está pasando Todo lo positivo Y os va a pasar Lo mismo a vosotros Es que os pasa lo mismo Por eso es Es que Solo el que es fuerte Está ahí Mira Vosotros veis Aquí todas estas mansiones Y pueden tener panza Un tío o no Pero Cojones tiene Y nadie se lo puede negar Tú miras ahí a esa mansión Y tiene un par de fucking cojones ¿Sabes? Eso no te lo pueden negar Porque yo No sé su historia Si obviamente Le ha dado la empresa A su papá Pues Entonces no podemos decir Pero si él ha creado eso Él Ha ido en contra De todos los plebeyos Porque ¿Cuántas mansiones ves en esta ciste? Hay muchas Hay muchas ¿No? ¿Sabes? Entonces Eso es algo que hay que respetar siempre Y Y es como es Lo que pasa es que es como todo Una persona está ahí Y tiene vicios Pero si dejara los vicios Tendría Tres Y oh Pero no todo es el dinero No La salud es lo primero Entonces ¿Sabes? Realmente cuando empiezas a operar Como yo os enseño Todo tiene sentido ¿Sabes? Tenéis vosotros que hilarlo en vuestra cabeza Una vez que vosotros lo veáis en vuestra cabeza Y hagan clic Es como ve ¿Cómo se va a hacer? Que ya había logrado todo Y me buscaba Me di cuenta Que solamente estoy haciendo el 10% ahora Y eso que me entraba A la hora Quiero dar Es ponerte a ti al 100% Sí Y cuando estés al 100% Que des el 100% cada día Además Y te vas a apilar los esports ¿No? ¿No? Claro que sí La depresión es miedo Es miedo al máximo nivel Y es que Cuando tú estás detenido Es porque tu entorno Te permite hacer eso Yo no permito eso Pero si es que Alejarte de ese entorno Y quedarte con gente Que no tiene miedo ¿Eh? Claro que no Claro que sí Claro que sí Máquinas Que somos ¡Una Pusquimencia! Hemos cambiado como un millón de vidas Con ese niño ya ¿Sabes? Yo no era esta persona Realmente Siendo así Me lleva mucho Y mira Mira como lo sabe el mundo Todo el mundo Lo sabe ¿No? Como amo Cambia tú Y cambia todo Claro Y todo el mundo Cuanto más cerca alguien está de mí Más conocidos al mundo Es como Lógicamente El dinero es una herramienta Para estar más cerca una persona Es consecuencia de lo que tú Exacto Exacto ¿Sabes lo que te digo? El dinero es una herramienta No es el objetivo Eso es lo que nos enseña Por eso yo lo uso constantemente Mi dinero Bro yo recibe mucho dinero en el banco No me gusta bro Es como Y lo contrario Te dicen que tienes que El dinero Cogerlo Y comprar casas Y tal Y digo bro Me compro un fucking lamo De un millón ¿Por qué? Porque fucking mola ¿Sabes? Voy conduciendo el lamo Y llevo un millón en la fucking mano bro Y otros 250 aquí Y te sientes el puto amo Y eso te hace crecer más Pero tú pones un millón en casas Y oh Tengo dos casas Y ahí ¿Y qué ha hecho eso? Yo tengo dos casas compradas ya Y están vacías Y ahí están ¿Y qué hacen? Nada Oh pero Están subiendo de valor yo Bro Si me gasto no sé cuánto Entonces No tiene sentido ¿Sabes? Si tú inviertes en ti Y te hace sentir mejor Y te hace Performar mejor Es como estos mil pagos Por estar en este club Pero no tiene sentido Es acceso a todos los eventos De por vida ¿Sabes? Claro Mucha gente Yo cuando lo veo Les mando a tomar por el fucking saco La gente que viene Con unas expectativas Es como bro ¿Qué haces? Es como la gente Tiene unas expectativas aquí Y una ética de trabajo aquí Es como Paga 50 pavos Y me dice Oh pues no sé qué Y yo ¿Qué haces? Es fucking inútil Has pagado 50 pavos Y tú encima Esperas Que yo Te lleve de la manita A hacer A llegar a tu correo Y meterte en la escuela Pero la gente Todo explicado Claro Entonces le manda la fucking mierda ¿Sabes? O uno a uno Claro O cincuenta Claro 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 La gente Eso es el gran problema Que tienen expectativas Para todo No tenéis que tener expectativas Bro ¿Qué pasa cuando vas a un sitio Sin expectativas? Que siempre sales ganando ¿Sabes? Si tú vas a cenar con una chica Con la expectativa de follártela Y no te la follas Te vas Te vas como Joder No me la he follado ¿Sabes? Entonces Si vas a una como Bro Agradecido porque voy con ella Te vas contento Yo me acuerdo La primera vez que fui a Ibiza En mi vida Bro Era como Ibiza Era como Ibiza Ibiza ¿Sabes? Llega a Ibiza Y dije Bro Es una mierda ¿Sabes? Claro Porque venía Creía que iban a salir Colombianas por todos lados Y ahí no sé qué Y yo Bro Esto es una mierda O sea Me fui decepcionado Pero bueno La gente Empieza una relación Con expectativas Bro Eso no es amar Eso es expectativa Si tú amas a una persona Das No le pides la mitad De la fucking cuenta O sea Oh Voy a salir contigo Así me pagas la mitad De la renta What the fuck ¿Qué es eso? O sea Eso es lo que te digo No tiene ni sentido No hay expectativas Nunca Es máximo trabajo Máximo sufrimiento Cero expectativas Siempre ganas Siempre ganas La ley de la atracción Funciona muy bien Hace un mes Que te empecé a ver Profe de hacía dos años Pero no te seguía Ahora Es que Esas diosas Que están en Instagram Les mandan un mensaje Hey ¿Qué tal va tu día, bombón? ¿Crees que va a hacer algo? No, bro Es como Va a ir con el fucking salvaje Y parece que se carga a alguien Que va en un SVJ Oh Interesada Bro Inteligente What the fuck Es como ¿Has visto a esa piba, bro? ¿Tú quieres que se va a fijar Con un inútil Que no tiene ni para pipas? Las llaman interesadas Qué casualidad Que todos los que llaman interesadas A las mujeres Son fucking freaks Sin dinero Que no le quiere ninguna Vaya hombre Y yo las llamo inteligentes Si tú fueras esa tía Harías caso a una panza, bro Sin dinero Claro No porque tenga dinero Significa que sea buena persona Pero, hostia Sabes que por lo menos Tiene unos valores Y tiene un trabajo Y tiene una disciplina Capaz de comprar ese coche ¿Vale? Pero luego ya tú puedas juzgar Si también tiene lo demás Que quieres o no Ah, pues si una chica está con una persona Solo por su dinero Y no le gusta Sí, es una interesada Pero Claro, bro Pero es como Es gracias a la gente Me comentan Oh, no sé qué Pero qué infeliz está ¿Por qué tengo que estar infeliz? Por tener dinero Es como ¿Y por qué tienes que estar infeliz? Por no tenerlo La gente se cree que Cuando no tienes dinero Eres infeliz Porque no tienes dinero No, monstruo ¿Sabes? Si tú no eres feliz sin dinero Mucho menos lo vas a hacer con dinero Muy improbable que lo traigas Y cien por cien Si lo llegas a hacer No vas a ser No vas a ser feliz No vas a ser feliz Eres feliz ayudándonos ¿Eh? Bro, sí Yo necesito hacer esto Yo no Yo no puedo no hacer No ayudar Porque Simplemente para Yo ahora mismo Si me preguntas ¿Tú sientes que te mereces esto? Yo siento que esto es una mierda O sea, yo siento que me merezco Ocho veces más Que todos que están en estas faquinices ¿Sabes? Pero vendrá Porque si tú piensas Que el siguiente nivel lo mereces El siguiente nivel vendrá Perdón ¿Tú de verdad piensas Que te mereces un Lambo? ¿Sabes? Yo es como Claro, yo veo tres Lambos Y digo Bro, eso es una mierda Tengo que comprar otro Porque simplemente Para materializar Lo que yo siento que son ¿Sabes? Y eso ¿Eh? Sí, pero ya es cuestión De Comprar Ya es cuestión De ser inteligente Si tú miras La gente más rica No compra, bro Solo al final ¿Y qué te dice el sistema? ¿Qué compres? Vaya hombre Me pregunto ¿Por qué será? Mmm La gente no lo entiende, bro ¿No es que quiero comprar Un fucking yate Y ponerlo ahí, bro? Es como un búnker de dinero Y si estoy en Bahamas ¿Cómo coño lo uso? Y si compro Y si compro uno de 90 pies Y en un mes Abo dos meses El dinero Eso es un fucking Canoa, bro Ahora tengo que vender Bro Esos son son los problemas Yo mañana digo Me quiero largar a Bahamas A una mansión Y me fucking largo Oh, tengo que pagar Una multa de 100k Me la pela, bro Adiós ¿Sabes? Si tú compras esta mansión Ahora estás atado A esta mansión El sistema te ata Mujer Hijos ¿Qué consecuencia? Lo habéis visto ya Es como Todo el mundo se habla Todo el mundo se cae impresionado Es No hace falta Porque dicen que no hace falta Porque no pueden hacerlo Y quieren que tú dejes de hacerlo Porque le estás ofendiendo Te falta para ti Claro Yo le digo No hace falta tener una panza Y la tienes A mí me llaman El día de los canarios Es el vuelo Es el vuelo El otro día me manda uno Me dice ¿Y me va a cambiar la vida Porque me levanta A las 5 de la mañana? Digo No, es normal Te va a cambiar la disciplina Que es lo que va a ayudar A cambiar tu vida Es que la gente no lo entiende A veces Se piensa No, yo me levanto a las 5 Y hago burpees Y ya sigues siendo un freaky Monstro O sea, lo que te digo Es como Tú tienes que cambiar Esa es la herramienta Para que tú cambies Si tú no cambias Y luego Si tú no piensas Que eso te va a cambiar No te va a cambiar O sea, si tú no tienes fe En algo No va a pasar tampoco Y luego es un cambio Que va muy lentamente Es como pulir O sea, hacer una escultura O sea, hacer una obra de arte Es lento Pero te voy a decir Es lento Pero luego de repente Es como Wow Te da como Ya está aquí Porque es lento Pero no piensas en él Cuando no piensas ya Y te sumerges en el día De repente es como Bro Estoy en la mansión ya ¿Sabes cómo me ha pasado esto? Pero eso es porque Estás viviendo el momento Pero a mí A mí se me pasa el tiempo Muy rápido Pasa un año ¿Ya ha pasado un año? Y también por 15 años A mí me preguntan ¿Dónde has viajado? Yo no me acuerdo O sea, yo no sé De dónde he ido Es como Ah, a veces Oh, has venido de viaje Y yo Sí, sí No Cancún Y dice Ah, pero no estabas en Bahamas Ah, sí Es verdad que he ido a Bahamas Se me ha olvidado O sea Tú vienes que a un pueblo Ellos se le olvida Que va a Bahamas No hay de ningún lado Pero porque La gente está prestando atención Sola a esas cosas No a ellos mismos El universo no te da lo que quiere Te da lo que es No, lo que te mereces Bro No hay más, bro Es No No hay casualidades Y no hay suerte Es la sincronización ¿Eh? El universo te manda la Literal Exactamente O sea Si yo Os digo A cualquiera de vosotros Esta mansión Esos coches No estáis preparados Lo primero que hacéis Es coger el Lambo Y iros a la discoteca A que os vean O sea Yo no quiero ser visto Antes Con el Lambo Yo a todo laspa Que todos me vieran Que iban el Lambo Ahora No quiero ser visto ¿Sabes? He cambiado mucho Claro Si 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 a mí cuando compré El primer Lambo De repente Me dublas Lo que yo genero Bro Me destruyes Porque Me habría ido A un fucking yate Con cocaína Y con todo Me destruyes Entonces te destruyes Por eso El universo y Dios Sabe Cómo Cómo dar el siguiente nivel No quiere que tú te destruyas Y aún así Mucha gente se destruye Ya lo veis Mucha gente que La gente Oh Fama Dinero Y acaban Se suicidan No están preparados No No están preparados Es una preparación diaria Es mejor estar Más preparado Que no suficientemente preparado Yo estuve tres años En busca de mi casa Y no se me daba Y no se me daba Y no se me daba Hasta que el año pasado Que estuve contigo Y todo se me dio Y para mí fue eso Que no estaba preparado Hace años atrás Y hasta que no estuve totalmente preparado Para todo el proceso Para lo que es la responsabilidad De tener una casa Fue qué pasó Es como Oh pero y que tengo que Como Sabes Es como Hay gente que hace cosas Cuando no está preparado Y luego piensa Que era esa cosa Que era mal Y es él Que no está preparado Entonces no lo hace ¿Sabes? Y esta Es por eso tampoco Que no puedes Forzar cosas Que no son ¿Sabes? Como la gente me dice Oh quiero ir al VIP Es como Bro ¿Estás preparado? Tienes la pasta Pero puedes hacerlo Es como ¿Sabes? Es siempre Es bueno ponerse incómodo Siempre Pero hacer algo Que no estás preparado Para nada Claro es como Es como Imagínate que eres Un boxeador O MMA Y es como No yo quiero boxear Es el primer día Es como no Ponme en el ring con McGregor Bro eres tonto Te va a matar ¿Sabes? Es como Ponte en el ring Vale con un tío Que es mejor que tú Y aprende Y luego Un poco más Y luego Un poco más Pero porque Además que no suele ser posible Como está puesto el mundo No suele ser posible A dar un salto tan grande ¿Entiendes lo que te digo? Es como Tú tienes un empleado Y de repente No te va a venir Un millón de dólares En un mes ¿Sabes? No pasa así Claro Messi tiene 20 años Y apenas ganó un millón Exacto bro Exacto Exacto tío Una relación Y ahora Va a ganar mucho más A la larga Por eso siempre digo No es una transacción Es una relación Es crear relaciones No transacciones Oh pero tú estás cobrando Claro que estoy cobrando No voy a hacer esto gratis Inútil Pero Siempre que quiera Crear una relación Claro Es lo de Si no está bien no lo hagas Si no lo hagas ¿Sabes? Es muy simple vivir Lo que pasa es que Tienes que entrenarte Para poder vivir así Es que lo veis Esa La percepción O sea La Como te perciben Es un reflejo De quienes son Esa gente Se vende por dinero Lo único que ven Es el dinero De los culos Es como Puse un vídeo De De Catalina Y mi mujer Y una reflexión brutal Solo un millón de views Y la gente Comentarios de brutal Y yo los Oh culos Es como Bro O sea Solo estás viendo el culo Si fuera una gorda fea Nadie diría nada De la gorda fea Vaya hombre Casualidad que las que comentan Son mujeres resentidas Feas Gordas Hombres pobres Si la tienes Es para el comentario Si no la tienes Es para el comentario Es como Ah llegas en el Lamborghini Y ya vale Oh que flipado Bro me he pillado toda mi vida Partiendo de mi culo Para llegar aquí Y decirte Fuck en tu cara Pero luego llega un tío En un seat Y nadie dice nada Nadie dice nada Todo el mundo aplaude Ser mediocre Es como Ey bien bro Ey máquinas Aquí ganando bro No seas otra cosa Todos los días No se fallan Let's get it La ley de la exposición Somos el promedio De las 5 personas Con las que estemos Hoy estoy invirtiendo En mastermind En conocimiento Para elevar mi nivel Porque yo pensaba Yo pensaba Que estaba dando el 100% Pero me acabo de dar cuenta Que solamente estoy rodeando el 10% Por eso es importante Por quien estamos rodeando Y sobre todo De quien estamos aprendiendo Es un mensaje claro De esta mansión Con mi maestro Con los llavos Vamos a reventarla En el 1024 Mastermind Mastermind Aquí con llavos De todas las personas Aprendiendo No pongan muy cerca De todas las personas En el 1024 D sodas ¿Qué hay enlajimos? La única Habla de la suicidio ¿Estamos listos para cruzar la máquina o no? ¿Estamos listos para Europa? ¿Estamos listos para la máquina o no? 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 ¿Estamos listos para la máquina o no?